Hoy estamos aquí transmitiendo de la zona de la ciudad, ¿por qué? Porque ha comenzado a llover y relámpagos y truenos, entonces por algo hemos venido aquí, recién se han acercado unas personas que ven las transmisiones y bueno, todo tiene su razón, que nosotros desconocemos, todo es por algo y vamos a compartir hoy un nuevo mensaje, transmitimos desde el lugar donde el Eterno dispone. Shalom. Hoy estamos transmitiendo desde esta zona de la ciudad porque comenzó a llover y por eso tuvimos que salir del parque, era un lugar más resguardado para poder seguir transmitiendo. Las transmisiones no se interrumpen, mientras sea posible el Creador nos dé la posibilidad, nosotros seguimos donde el Creador disponga. Hoy vamos a hablar acerca de algo que es importante, la conexión con el Creador. Hemos leído testimonios de personas que nos han escrito narrándonos la bendición que les trajo el conectarse con el Creador, alabarlo a través de una bendición por beber agua, por ejemplo. Antes de beber agua recitar una bendición y después beber, antes de comer un alimento, recitar una bendición y agradecimiento al Creador y después comer el alimento y así con todo lo que tenemos provecho de este mundo. Si es una fragancia, antes de tener provecho de una fragancia aromática que es emitida por el fruto de un árbol o por una rama de un arbusto aromático o por una planta, se le agradece al Creador por lo que nos da, por eso que nos provee para que tengamos provecho. Es muy importante el agradecer al Creador, el comunicarse con el Creador. Eso es algo esencial, algo que nos permite vincularlos con Él y atraer la bendición a nuestras vidas. Es algo muy importante que ya muchos testimonios de personas que nos escriben lo demuestran, no solo en el pasado, también en el presente. Eso existe, la bendición del Creador, conectar con nuestro Padre Celestial y atraer la abundancia. Y por supuesto vamos a leer un comentario que hemos recibido acerca del tema que estamos tocando, que lo ha escrito Sig, y aquí todo lo que aparezca es porque el Eterno así lo decidió, si aparecen sonidos que nos dificultan escuchar a veces, o lo que sea, sepamos, todo viene del Eterno y es también una enseñanza. ¿Por qué? Porque desde donde estamos nosotros tenemos que aprender a conectar con el Eterno. A veces estamos en una situación difícil, si hay ruidos, personas que hablan, personas que trabajan, coches que pasan. Nosotros sabemos, estamos en nuestro camino. Nuestro camino tiene que estar bien definido, conectarnos con el Eterno desde donde estamos y atraer la bendición. Nuestro Padre Celestial nos ha creado, tenemos que conectar con nuestro Padre Celestial. Y bien, vamos a leer la carta que he recibido, que me la ha enviado Sig, y esto nos fortalece, por supuesto, como siempre, las cartas que hacen que nuestra fe crezca, aumente, porque nos cuentan todos los resultados que ven en su vida las personas y eso hace que aprendamos y tengamos fe, que se aumente nuestra fe en el Creador y sabemos que la bendición viene tal como se nos cuenta aquí. ¿Habéis escuchado un relámpago? Bueno, yo estoy debajo de la zona que no está techada. O sea que si comienza a caer lluvia, nos moveremos un poco hacia la zona techada y vamos a seguir transmitiendo con la ayuda del Eterno. Esto siempre es así. En toda situación nosotros tratamos de seguir adelante. Sig ha escrito así, Rabino, le agradezco al Eterno haberlo cruzado en mi camino. No sabe lo benéfico que es escuchar sus enseñanzas. Soy otra persona, el perdonar, el ser considerado, el ayudar a las personas, el orar por los enfermos, el diezmar, el desprenderse de lo material. Me ha traído mucha paz y prosperidad. Que el Dios de Israel lo bendiga hoy, mañana y siempre, desde Colombia, Elisa, mañana, siempre, gracias. Así ha escrito Sig, y agradezco profundamente sus palabras. Es algo que nos motiva a crecer, a ser mejores personas. Vamos a nosotros a tomar los recaudos necesarios porque ha comenzado a caer un poco de lluvia. Por lo tanto, nos vamos a mover hacia la izquierda para poder seguir transmitiendo. Y aquí seguimos. Esto es algo que nosotros, por supuesto, tomamos como obra del Eterno. La lluvia es una bendición del Creador y eso hace que nos conectemos con lo que es la esencia de la bondad del Creador. Porque la lluvia, ¿qué hace? Irriga la tierra y la fortifica, hace que produzca plantas y que tengamos el producto para alimentarnos. Y también el agua que hace que nosotros podamos beber. Todo lo que necesitamos es la lluvia. La lluvia da vida. Y nosotros conectamos con esa bendición, estando junto a la lluvia. Yo recién estaba debajo de la lluvia, pero por eso seguir transmitiendo. Tenemos que también cuidar que todo esté resguardado porque así es obra del Eterno. Que si hay lluvia, la tierra es bendecida. Por eso y todo lo que está sobre la faz de la tierra es bendecido. Pero hay productos electrónicos y todo eso que tiene que estar bajo techo. Y también la ropa cuando se moja no queda igual. O sea que tenemos que tener cuidado de seguir las normas naturales que el Eterno nos ha dado para hacer lo que hay que hacer en su momento. Y así estamos nosotros transmitiendo nuevamente, pero ahora desde zona resguardada bajo techo. Y bueno, eso es lo que tenemos que saber. Hay ropas especiales para estar debajo de la lluvia, ropas para ir a lugares que no llueve. Bueno, todo eso debemos ser precavidos. En este momento salimos a filmar al parque y en el parque no había lluvia. Después comenzó a llover. Lo que quería comunicar que nos dijo Sig, todo eso acerca de cómo él progresó, se superó en la fe, en ayudar a los demás, en perdonar, en ser bordadosos. Todo eso que él mencionó es algo que nos ayuda a todos a fortificarnos en nuestra fe. Pero también hay otra cosa importante, que es, toda persona que nos tiene involucrados en este tema que enseñamos, hace que también crezcamos. Porque yo cuando enseño estas cosas, también veo en mí mismo. Cómo si yo estén enseñando eso, voy a cometer un error en tal punto. Y ahí me ayuda a mejorar también. O sea que lo que nosotros enseñamos, compartimos, hace que sea mutuo. Toda persona que escucha, que mejore, toda persona que lo retransmite y yo que transmito y todos, podemos mejorar gracias a que estamos todos unidos. Somos como un equipo, un conjunto de personas que, uno para el otro, si no estuviera uno, el otro no podría superarse. Eso hace que todos crezcamos simultáneamente. Es algo maravilloso. Por eso agradezco mucho la carta de Sig. Os deseo un magnífico día y espero reencontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.